¡Suscríbete al canal! Y hoy vamos a compartir varios looks. Antes debo de darle esta maravillosa recomendación de Life Kiro, porque si usted tiene dolores de espalda, sufre de ciática, de mala postura y todo eso, solamente tiene que dirigirse a Life Kiro a hacer su cita al 809-5408, porque allí nuestros médicos quiroprácticos te van a solucionar. Recuerda que los martes y jueves tenemos especiales de radiografía, de diagnóstico, esto por 1,500 pesos. Recuerden que ellos están en Santiago, en el sector de los jardines metropolitanos. En Life Kiro te podemos ayudar. Quiero iniciar el segmento de moda diciendo y agradeciendo a Neris Díaz, de la empresa Gatsby Dominicana, una compañía que se encarga, bueno, es una escuela de modelaje y desarrollo personal, pero también de la organización de eventos de belleza y de moda. Y este sábado realizaron en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa la cuarta edición del Santiago Merengue Fashion Week, que vamos a traer luego imágenes de un resumen. Estuve el sábado ahí en la conducción junto a Tania Medina y Carlos Salgado y la verdad es, señores, que la pasamos súper bien. Se presentaron un grupo de diseñadores nacionales e internacionales, pero también artistas y esto con un grupo de modelos extraordinarios de varias agencias, un equipo técnico maravilloso. Así que feliz y contento y gracias a todo el mundo que estuvo ahí en este evento que se realizó a beneficio de las fundaciones Red de Misericordia y la Fundación Vanessa. Así que ahora sí, vamos con el look del día e iniciamos con esta visita que realizarán Nadia Ferreira y su marido Mark Anthony a su gran amigo Maluma para conocer el restaurante Maluma. Este restaurante que está en Medellín y que ya es como parte de los lugares que uno debe de visitar cuando visita esta ciudad. Se llama Casa Eterna de Juancho con Amor y la verdad es que luce espectacular. Me encanta este vestido. Esto está muy en tendencia ahora en el verano, que son estos vestidos de seda o de telas muy ligeras que caen. En este caso los tirantes son un poco grandes o tienen los brazos totalmente descubiertos, lo que quiero y entonces tiene como un cuello redondo. Complementado con estos zapatos blancos, con esta cartera que va a juego porque la tela es estampada en blanco, naranja y amarillo. Parece como el fuego mezclado con la paz, con el blanco de la paz. Me encanta como se ve y ahí, bueno, ella estuvo acompañada por supuesto en esta oportunidad. Mírenlo ahí, estuvieron ahí, bueno, estuvo con Mark Anthony, con Maluma, con la pareja de Maluma, que es esta Susana Gómez, que es una arquitecta. Los padres, son padres de una niña y nada. Y ahí la verdad es que me encanta el look también de Maluma, que tiene como esas trencitas. Mijo, pero tú estás de moda, Wandy, que te pusiste las trencitas de Maluma. No se lleven de eso, que ahorita vienen todos en trenza. Tienen que cogerlo suave. Hay más, hay otra cosa del look del día. Ese es el problema tuyo, que contigo hay que hacer un curso taller sobre autoestima y seguridad. Vamos con, hay otro look del día. Sí, hay otro look del día, porque en Marbella, específicamente organizado por Antonio Bandera, se realiza la gala Starlight. Esta gala es para recaudar fondos para diferentes instituciones. Y tiene la particularidad de que durante varios días se realizan eventos y bonches. Y ahí están invitados internacionales. En esta oportunidad, ustedes están mirando, hay parte de los asistentes Macarena, Gómez, estuvo Aldo Comas. También me encantan las chaquetas de Aldo Comas. Esto viene mucho en tendencia de la moda masculina, que son las chaquetas que tienen ciertos bordados, hechos a mano. Porque ustedes saben que la moda ahora artesanal es muy importante. En el caso de Macarena, esto también es una tendencia de estas, tipo como jiva, que es lo que utilizan las mujeres musulmanas, como taparse un poco la cabeza. Pero eso se ha convertido. Pero en este caso es como una capucha, porque eso viene incorporado en el vestido. Bueno, allá estuvo Antonio Banderas como anfitrión, junto a su pareja o su esposa, Nikki Keen. Y ahí hay parte de los invitados también. Hay que recordar que Marbella, señores, el clima es muy parecido como a Puerto Plata, a Punta Cana. Y entonces hay que ir, pero no deja de ser una fiesta de gala. Ahí está Luis Felipe de Borbón, que está en compañía de su esposa, que también utilizó este vestido, que es un gazar de seda, que tiene como estas formas, como si fuera como un coral. La verdad es que se veía muy bien y también estuvieron Cayetana por allá, Amargo, Paula Echavarría y Miguel Torres, esta pareja. Ahí están parte también de los invitados internacionales. Y Will Smith estuvo también en la gala inaugural. Pues ahí ustedes vieron, este fue el look del día. Usted quédese ahí para que continúe disfrutando del programa. Ya este premiado plato del chef Gabriel está casi listo. Gracias por ver el video.